Música Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien de salud. Aquí estamos nuevamente para presentarles una más de nuestras nuevas recetas. Hoy estaremos preparando unos deliciosos tazones de arroz blanco con carne molida de pavo y vegetales. Esta receta la estamos preparando pensando en aquellas personas que quieren comer saludable, que quieren preparar una comida rápida y también económica a la vez. Los ingredientes para nuestro arroz blanco son los siguientes. Una taza y media de arroz ya pre lavado. En esta ocasión tenemos aquí tres tazas de agua. Estaremos usando un poco de cebolla finamente picada y de ajo también finamente picado. Y unas cuantas ramitas de cilantro previamente lavado y desinfectado. La cantidad para la carne es media libra de carne molida de pavo. Para nuestros vegetales vamos a necesitar una cebolla blanca entera, un pimentón rojo y una pieza y media de calabaza italiana. Estaremos usando también una bolsa de jotes. Los pueden comprar naturales, nosotros no los encontramos en el mercado en esta ocasión, así que los que tenemos aquí son congelados, pero igual y sirven. Y para nuestros vegetales y carne usaremos también dos cucharadas grandecitas de ajo finamente picado. Para preparar la salsa de nuestra carne vamos a utilizar dos cucharadas de miel, cinco cucharadas de caldo de pollo, cuatro cucharaditas de salsa de sriracha, dos cucharadas de salsa de soya, un poco de aceite de olivo y un poco de sal de Himalaya. Ahora sí, con todos nuestros ingredientes listos, empecemos nuestra receta. Para iniciar con nuestra receta lo primero que haremos será cocinar nuestro arroz. En una cazuelita vamos a agregar un poquito de aceite de olivo. Mientras nuestro aceite se está calentando, pondremos en una cazuelita nuestras tres tazas de agua a calentar. Nuestro aceite está caliente, es el momento de agregar nuestro arroz y lo vamos a menear para que no se nos vaya a pegar. Cuando nuestro arroz se está empezando a cambiar de color, agregamos la cebolla y el ajo. Ya que el ajo y la cebolla han agarrado un color cafecito, amarillito, doradito, y el arroz también, es cuando vamos a bajar la lumbre hasta lo más bajo y agregamos nuestra agua caliente. Agregamos un poco de sal de Himalaya. No mecha. Agregamos nuestras ramas de cilantro. Incorporamos un poquito. Tapamos nuestra olla. Y a fuego bien, bien, bien bajo, vamos a cocinar este arroz por espacio de 10 minutos. Mientras nuestro arroz se está cocinando, vamos a empezar a preparar nuestros vegetales. Empezando con la cebolla. Le cortamos la parte de arriba, la parte de abajo. Y después lo cortaremos a mitades. Y lo pondremos en un recipiente. Quitaremos también nuestro bell pepper. Le vamos a quitar la parte de arriba. Y después cortamos por los lados. También cortaremos nuestra calabaza italiana en pedazos más o menos del mismo tamaño que la cebolla y el pimiento morrón. Mientras nuestro arroz está casi a punto de terminar de cocinarse, vamos a ir preparando nuestros vegetales. Entonces, en un sartén vamos a poner un poquito de aceite de olivo a precalentarse. Y nuestro arroz ya está listo. Le apagamos a nuestra estufa y procederemos a cocinar ahora nuestros vegetales. Como ya hemos dicho, tenemos nuestro sartén precalentándose con un poco de aceite de olivo. Lo primero que agregaremos será nuestra cebolla. Y le agregaremos un poco de sal. Y meñearemos constantemente. Cuando nuestra cebolla ha empezado a cambiar de color, cafecita, a caer a melizarse, es cuando agregamos el resto de los vegetales. Y nos ingegramos con la cebolla. Agregamos también otro poco de sal. Y continuamos meleándolos para que no se vayan a quemar. Y les agregaremos un poco de pimienta en polvo. Una vez que nuestros vegetales lucen con este color, los retiramos del sartén, del fuego. Para en este mismo sartén, poner a cocer nuestros cebotes. Nuestro siguiente paso va a ser cortar los cebotes a la mitad o en pedazos más pequeños. Les recuerdo que nosotros vamos a estar utilizando cebotes congelados, porque no encontramos cebotes naturales. Y está bien, no pasa nada. En nuestra sartén que previamente cocinamos los otros vegetales, vamos a agregar nuestras dos cucharaditas de ajo finamente picado. Porque aquí vamos a preparar los cebotes que acabamos de cortar. Agregamos el ajo en el aceite de olivo precalentado y agregamos un poquito de sal. Una vez que nuestro ajo está acitronado, agregaremos los cebotes. 20 gramos con el ajo y bajamos nuestro fuego para que el ajo no se quede. Como nuestros cebotes son congelados, vamos a ponerle una tapa y vamos a dejar que se cocinen a fuego lento por espacio de 5 o 10 minutos. Dejaremos nuestros vegetales cocinándose por un momento y vamos en otra sartén a poner un poco de aceite de oliva. Una vez que nuestro aceite ya está caliente en nuestro sartén, vamos a agregarle la carne. Agregamos un poco de sal. Agregamos un poco de pimienta y dejarla que se cocine hasta que se ponga de otro color. Mientras la carne se está cocinando, checamos nuestros cebotes y nuestros cebotes ya están listos. Mientras nuestra carne de pavo se está cocinando, vamos a preparar la salsa que utilizaremos para la misma. Empezaremos por poner nuestras 2 cucharadas de miel. Una. Y dos. Agregamos nuestras 5 cucharadas de caldo de pollo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Enseguida agregamos 2 cucharadas de salsa de soya. Una. Y dos. Listo. Y por último vamos a agregar 4 cucharaditas de nuestra salsa de sriracha. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Lo mezclamos hasta tener una salsa compacta que va a ser la que vamos a usar en nuestra carne. Venimos a checar nuestra carne y ya está café por un lado, entonces la volteamos para que se cocine del otro lado también. Y volvemos a tapar para que se ponga café del otro lado. Diez minutos han transcurrido ya, venimos a revistar la carne. Ya está más suavecita. Ahora que ya está lista nuestra carne, es el momento de agregar los cejotes. E incorporamos con nuestra carne. e inmediatamente despues agregamos nuestra salsa, incorporamos la carne, la salsa y los ejotes, pondremos nuestra tapa y dejaremos que se cocinen por otros diez minutos. Diez minutos han transcurrido y como pueden ver nuestra carne de pavo con ejotes esta mas que lista. Que lastima que no se puede oler a traves de la pantalla porque esto huele muy delicioso. Y ya lo provee y esta igual de delicioso tambien. Apagamos nuestro fuego y asi es como luce nuestra carne de pavo con ejotes ya terminada. Acompañada con un arroz blanco y unos deliciosos vegetales. Gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro canal. Esperamos que esta receta haya sido de su agrado. Por favor no se les olvide hacer tres cosas por nosotros. Dejenos un me gusta. Suscríbanse si aun no lo han hecho. Es gratis. No cuesta completamente nada. Y compartan, compartan, compartan por favor. Nos estaremos viendo en la proxima receta. Gracias por acompañarnos. Adios. Adios. Gracias.